Música Muchas gracias, querido Julián, por invitarnos a poner en valor la palabra aquí en tu casa, en IMAX Televisión. A recitar contra la lácara de la violencia de género, a oír nuestras voces juntas para corralar a los maltratadores. Teníamos muchas ganas de escribir sobre este tema, lo llevamos madurando desde hace años, pero es un tema complicado, que nos hiere las entrañas, que nos lacera el alma, que nos hace siempre daño y a veces nos puede hacer violentos sin creerlo. Jamás podemos entender la violencia entre las manos mientras exista la palabra, la posibilidad de hablar y de comunicarnos. Pero no podemos aguantar ni una muerte más, ni una más. Las mujeres del mundo se han revelado, y muchos hombres con ellas. Un nuevo tiempo se está abriendo para estigmatizar, señalar, acosar, apartar, encerrar a los maltratadores. La violencia de género es una realidad. Una triste realidad que asesina a mujeres, últimamente también niños y niñas, y destroza a familias. Hace 13 años nos propusimos poner en valor la palabra. La palabra como espacio de encuentro y de las relaciones de los unos con los otros. En esta undécima edición del Encuentro de Tania de Poetas, la palabra cobra el sentido más puro. 23 poetas unimos nuestros versos para hablar de feminismo, de igualdad, para posicionarnos juntas contra la violencia de género. Poetas, mujeres y hombres que creemos en un espacio compartido, en la igualdad de todas las personas, y en el amor sincero de los unos con los otros. Hoy nos van a acompañar en la lectura de poemas una representación de ellas y de ellos. Me hiere la violencia entre las personas, la verbal y la física, y mucho más aquella violencia que se justifica en el amor. En el amor, como comprenderán, jamás puede caber la violencia, si de verdad es amor sincero, ansias en el encuentro, necesidad de tenernos juntas. Pero este no es solo un poemario de lucha contra la violencia de género. Nosotros queremos trascender, ir más allá, involucrarnos, comprometernos, implicarnos, rebelarnos contra las desigualdades existentes en este mundo dual entre los hombres y las mujeres. Desigualdades por el género ante los comportamientos en la vida, laborales, sociales, económicos. Las voces de muchas mujeres del mundo se han elevado al viento con toda su fuerza. Ya no cabe retroceso. No, basta ya de aguantar desigualdades. Las voces de muchos hombres del mundo las hemos unido a este movimiento imparable. Porque creemos en la igualdad. Porque nos sumamos al feminismo. Porque entendemos que el género no puede disociar, dividir, diseccionar a la sociedad. La esperanza también está presente en la composición, por supuesto. Si no, no tuviésemos esperanza, no podríamos cambiar las cosas y no cabría la lucha. Este es un poemario que no va a dejar a nadie indiferente. Ahora les toca a ustedes, a quienes nos escuchan. Les toca empoderarse con nosotras, cambiar actitudes, comprometerse con la convivencia. No callar las injusticias, denunciar las violencias. Procurar el mejor espacio para las relaciones de las personas. Intentar hacer de cada día el tiempo más hermoso para vivir y para compartir. Que sean muy felices. Un abrazo. La palabra es silencio. Voz callada que apenas si pronuncia un sentimiento de vida. Mi palabra es un lamento al sentir que me brota de la nada. El odio que no vi por tu mirada. Perdida en el oscuro firmamento de una mano insaciable. Cruel tormento que se amase en mi frente a trastornada. La palabra se pierde donde puedo adivinar la muerte. Que no, quedo callada para siempre. Por tu esquina se apagan los luceros y una a una en los ojos la cara de la luna. Va dejando tristeza en mi retina. La palabra se queda sin decir los argumentos del amor. Y quiere esconderse del mundo mientras hiere tu corazón al mío. Quieres ir por la senda del mal y conseguir que caiga hasta el vacío. Que genere un espacio sin luz. Que considere que la culpa está en mí por consentir aquello que no entiendo ni he podido entender. Y me cuentas que has querido algo de mí. De aquello que forjamos sobre el ayer ingenuo en que pensaba. Que el amor más hermoso me llegaba a tu lado con mil sueños que inventamos. Invento singular que todavía no ha llegado a mi casa y me parece que nunca llegará. No, no merece la pena que te espere cada día. Mil historias de mujeres la agonía de una ilusión que llega y me estremece. Al escuchar el grito que se crece por verme tan pequeña. Te quería y aún pienso que te quiero. ¿Qué he de hacer para apagar la llama de un querer que se vuelve palabra misteriosa? Quiero crecer, crecer. Y desde el suelo poder tocar el corazón del cielo y olvidar la palabra silenciosa. Hay dos ninfas aquí. Pasa, pasa si quieres. Hay dos almas que sueñan y se llaman. Son dos signos de amor que se derraman en cántaros de paz. Y si prefieres no mirar este amor entre mujeres, cierra los ojos. Ignora que ellas claman lo mismo que tú pides. Si reclaman, crece en libertad. No me ennumeres pecados del querer. Dios ha podido unir dos sueños en un mismo nido, postulando el respeto. Ven, ven y mira la luna blanca en sus miradas. Y eso, envuelto con la magia de algún beso, que allí sin más, por el amor suspira. Suspiro de pasión, donde se posa la gracia del querer continuamente, que al jugar con la vida simplemente, se vuelve corazón o luz preciosa, para ser admirada como cosa que ha llegado sin más, sencillamente hasta aquel pensamiento diferente que sigue siendo amor. Coge una rosa y haz un ramo después. Con las palabras, escribe un verso, un verso libre hasta que abras el joyero del alma. Quiero verte, mujer, frente a mujer, en las esquinas, volando las primeras golondrinas que me dieron la fuerza del quererte. Nuestro abrazo es un río que llega a la mar serena. Para algunos, es condena. Para nosotras, el brío de un profundo escalofrío que abraza la eternidad. Para dejar la verdad en la tierra y en el cielo y convertirse en consuelo al tener más libertad. Libertad para el amor, marcada en un calendario, porque siempre es necesario conseguir ese esplendor y escoger aquel color que pocos llegan a ver para que puedan saber los hombres y las mujeres que al igual que yor prefieres el verbo de un gran querer. El verbo amar que se alcanza cuando las manos se adhieren a la verdad que nos quieren. Dejar en esa alianza y abrazar una esperanza donde todo el mundo pueda saber que el amor se queda siempre arriba. Luz de cielo, una mirada, un anhelo que nuestros ojos se enreda. Se queda, se queda como ilusión en un momento y se entrega cuando vemos que nos llega el cariño como un don que en mitad del corazón deja su estrofa. Prefiero que al final de este sendero unidas siempre podamos descubrir lo que soñamos en la verdad de un te quiero. un te quiero un te quiero que pregona su realidad por la vida porque mi alma va unida a la tuya y eclosiona en el amor que perdona todo siempre de manera que en esta gran primavera solo hace falta quererse sencillamente perderse yo contigo y tú a mi vera a tu vera vida mía sin ataduras sintiendo que el amor está latiendo y crece más cada día consiguiendo esa alegría que brota del mundo y sabe que nuestro cariño cabe donde solo tiene acceso la bella magia de un beso que Dios no quiere que acabe Montañas de sal En el camino que soñaste tener no había montañas de sal Cuando la vida sangró y se hizo pulpa tú ya morías de él Fue muy fácil no aceptar que no viste el amor acercarse a tu puerta En el infierno no tenías salida el verdugo acechaba por ti Sometida entre golpes de furia despreciada rota en el dolor solo querías que no hubiera más noches y poder terminar de una vez Cuántos días atroces de abismo en el miedo pusiste una estrella a tu nombre una esquela porque la lluvia nunca fue dulce contigo siempre fue una tormenta sin paz pero también del pozo si se quiere se sale y tú tuviste el valor de querer era tu última carta huir de la guarida eligiendo tan solo vivir mas no hubo tiempo pues la bestia no quiso consentirte esa oportunidad y rugió reclamando su presa tributando en la sangre asestó la tiniebla en tu frente de luna y te abrió sin piedad el corazón donde ahogó de repente el color de la vida apagando la luz de tu voz que quedó perdida en el camino que soñaste tener no había montañas de sal déjate vivir el cielo no distingue los caminos que cobija solo pone el alimento a quien los quiera seguir y hay sendas que terminan sin remedio en los abismos y veredas que construyen un enorme corazón tienes que decidir o la oscuridad o la luz del sol mírate por dentro y dime si merece la pena tu castigo antes de llegar a ti los disparos y a tu sangre también latía la luz no dependas de él déjale marchar que siempre existe una salida y solo tú tienes la fuerza y la voluntad porque no bastan los anhelos deja de mirar atrás los días serrabundos el corazón engañado fosa que ya no late la tragedia de la esperanza que nunca vino y siente cómo te llama la vida esperando que la tomes en su plenitud tienes que decidir o su oscuridad o tu luz del sol déjalo déjate vivir déjalo déjate vivir distintos la vida en su evidencia de misterio totalidad y sabiduría no nos hizo desiguales la vida nos ha hecho afortunadamente distintos distintos sí pero no desiguales con el mismo derecho a la tierra al sol al aire a la lluvia y al pan vida diversa próspera y fecunda ambiciosa de sí misma de ser plena en todas sus diferencias en la piel en los ojos en el género en los pasos que vagan y transitan el mismo devenir para hacerse igual y radiante desde su fuerza y su mixtura en cada respiración en cada aspiración de latido en la identidad de cada pálpito designio y temblor reconocible de la existencia misma distintos sí riqueza y milagro de la vida pero no desiguales perversa letanía por tantas mujeres que lo sufren no son los golpes los insultos las lágrimas los hematomas que también no son las noches frías ojos que no ven la luna no son los desplantes la cárcel de la casa el sobresalto de un ruido gozne que avisa del espanto no es el esconderte en el rincón más hondo que también no son las horas de alerta en vela por si el vendaval no es la pena tragada el tizne en las heridas la pérdida la ruptura desguace del camino recorrido no es la sombra en el acecho puño puño que vigila que también no es la culpa la terrible pregunta de si fui yo no es el rostro ajado de pena el alma agarrotada la sangre podrida la esperanza rota la mirada en el suelo doblegada que también no es el impulso de acabar la guadaña en el balcón o en el filo del cuchillo no es el negror el aguijón de la noche la esclavitud silenciosa la humillación la paz la paz ausente recuerdo sin memoria que también no es la carne desgarrada fuego de cal viva el sebo encaramado la vejación de las entrañas el estigma el síndrome las uñas en la cara la rabia reprimida surco estéril donde el trigo muere que también no es la impuesta soledad el dolor insoportable el grito encallado en la garganta sin salida el pulso desbocado delirante el ansia de vacío la vida coagulada que también no es el alarido quebrantado voz que no nace la fiebre del cieno que te ahoga la desesperación la angustia devastadora el disparo al corazón loco por huir y sin alas que también no es la cólera la ira imposible la mansedumbre la obediencia obligada no es la vida sometida la aniquilación la anulación es sobre todo sobre todo es el miedo el miedo el miedo sin ti ya no es lo mismo que alegre que alegre eran tus poemas cuando llegaba la primavera cuando me recitabas con un ramo de amapolas y el susurro de tus labios contigo tuve en tantos días de nostalgia como dolor que ahora son pesadillas sin final en invierno o en verano que fueron de aquellas quimeras que tuvimos juntos mirando mirando en el pozo de los deseos cuando la luna el reflejo nos acompañaba con sus versos que batalla es la que libra mi corazón por huir de ti con el miedo a morir en una calle solitaria con los ojos mirando al cielo miedo mucho más miedo me da recibir golpes en la piel con palabras que echan fuego queriendo morir lejos de tus manos donde está tu corazón donde están tus sentimientos que has hecho de mí una nube de tormento y el dolor me hace decir hasta cuando cuando te digo ya no puedo más con un grito de dolor es para olvidar la eterna huella que dejaste grabada en la boca en la boca de mis labios contra la violencia es indomable desde que sufrió una raíz profunda le recorren las arterias un árbol donde las ramas cultivan corazas de hierro y sin embargo vuelve a sucumbir cuando la primavera brotan floridos corazones es una historia que me contó una mujer que sufrió la humillación en lo más profundo cicatrices que la dejaron cultivada la piel de maltratos llantos que no dejaron de cesar en la noche palabras que se revelan la crueldad de un sueño me siento en el viejo sillón y me desvela el pensamiento de esa historia que me hizo llorar tan profundamente ella por no mencionar su nombre dejó de vivir por un amor que fue ante su vida una rosa la hacía sonreír un clavel negro la hizo morir su piel de ser acariciada se llenó de moradas cicatrices sus vestidos negros donde ella mostraba su linda figura acabaron por tapar todo aquello que delataba aquel hombre de exponer su cara como una muñeca de cera su rostro de cristal se convirtió en un pulido acero su voz pausada y romántica se dejó de oír cuando el cielo escuchaba sus gritos no me peguen más en una habitación donde la batalla se libraba con una violencia sin límites tuvo que huir dejar todo aquello que más quería perderse en la oscuridad y aún así el hombre sin sentimiento alguno la acosaba la volvía a encontrar en una calle solitaria donde de rodillas le pedía indefensa con las manos alzadas que la dejara en paz y aún de este modo como un asqueroso gusano la volvía a pegar su cuerpo de niña se convirtió en despojo sus ojos se escondieron entre la piel con un maquillaje ennegrecido los lamentos la hicieron morir una y otra vez hasta que por fin llegó al final tal vez tuvo suerte de no morir tras unos años volver a empezar una vida que se le escapó por querer amar cuando nunca por olvidar el maltrato el maltrato que sufrió un poema por la inclusión no todas las olas son iguales aunque tal vez lo parecen pero sin ellas el mar no sería ese azul inmenso y bello no podría bailar sobre la arena ni rugir embravecido ni mecerse plácidamente al arrullo de la luna no todas las olas son iguales y sin embargo para el mar son todas necesarias lo mismo pasa con el mundo y los hombres que lo habitan somos todos diferentes pero igual de necesarios por eso aunque seamos distintos nos necesitamos hermano distinto te necesito para ser yo más persona distinto te necesito para aprender a vivir y vivirme mejor te necesito distinto y por ello el mismo amor debo darte que a otro a mí más parecido a laura luelmo la asesinaron brutalmente por ser mujer aquí va mi homenaje palabras para laura como todas tú eras alma corazón e inteligencia nunca solo sexo brillaba el sol en tu rostro la dulzura en tu mirada mantenías intacta la ilusión las ganas de luchar de darte a tus alumnos en pizarras y láminas de hacer con tus compases sus mundos más redondos de pintar con tus colores sus días aún pequeños no importaban distancias ni habitar casas nuevas ni que virtuales ahora fueran esos abrazos de antes tan de piel y tan de carne cuando nos llaman los sueños que se han soñado tanto nada puede detener la juventud ni las ansias y nunca pensamos que es posible el invierno cuando nuestros jardines de rosas se han llenado pero anocheció a las cuatro quisiste ir a correr y la sin razón llegó antes nos recuerda hoy tu cadáver tu hermoso cuerpo ya muerto que es otra persona a veces mucho más cruel que los lobos y que aunque cueste creerlo aún hay seres inhumanos monstruos que rasgaron la luz de tus acuarelas te ofrecemos nuestra voz nuestros gestos nuestras lágrimas algo de cada uno contigo se nos ha muerto querida compañera allá donde estés concédenos perdón por no haber sabido una vez más evitarlo simplemente 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 porque son tus pechos alimento primero y porque es tu vientre ese templo sagrado donde se inicia el mundo donde se inician todos los mundos simplemente porque tú eres vida al poder darla simplemente por eso no debería la muerte temprana y gratuita abrirte las entrañas ni debieran las sombras con sus tizas oscuras pintar todos los soles que se abren con tus ojos simplemente por eso deberíamos todos construir arcoiris que tus sueños acunen e impidan que sea perpetuo el invierno de tu alma versos contra la barbarie y el dolor que reduce al ser humano a la oscuridad de los tiempos parto imagino mujer esa sangre tuya precipitándose valiente por los almacenes del carnal subsuelo crespa y desbocada como un potro persiguiendo cobachas ocupando cárcavas deslizándose generosa en su entrega a la vida y su liturgia ya sabes los hombres somos nacidos de la guerra gotas de sangre y tierra es la argamasa de nuestro cuerpo pero vosotras llegáis sin el trueno herido a la espalda y con la luz clavada en la sangre esa sangre sin duelo que hoy es tuya mujer y que sería un cíclope sin cuadernas si no viniera asignada por el corazón y si en su frío no volviese a la luz desde el grito milenario de tus muslos maldita Pandora maldita Pandora para tu boca son las noches sin besos para tu cintura las esquivas palabras y para tu sueño esas tapias terribles donde mueren las hormigas heridas de niños que todo el dolor del mundo lo has traído tú maldita Pandora así dicen quienes no han entrado en tus brazos y sentido sobre su piel la brasa tumultuosa de tus labios o tus pezones de diosa desbocada embistiendo lujuriosa contra todos sus prohibidos rincones ella dijo no y los ríos callaron a su paso otros días sus labios profirieron palabras que pugnaban por amar sufriendo supo que vivir era ganarse el pan pero le dolió el aire y le fue amarga la saliva nunca comprendió que el filo de la navaja era incapaz de detener el agua turbia y blandir los venenos contra el aire o al pan convertir en pródigo milagro tal vez la vida era esa prisión que le oxidaba los grilletes de la sangre y no consagraba sus besos ella dijo no travesía le miro los labios las manos le miro sus brazos son capaces de tocar el trueno ella es naturaleza y ciclo beso y rayo que vigila cada angosto sendero de la tierra a la noche se hace candil y silueta y guarda todas sus palabras entre ánforas y aventuras pero es el pebetero donde arden los gritos de sus días el rito ceremonial que la hace en montaraz ave y travesía y vuela 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 en sus alas de fuego y es danza que al viento zarandea cuando amanece a las grandes estancias sus ojos flamean es río y látigo de lava frente al miedo y sean lluvias o sean incendios siempre anuncia desde su vientre luces de epifanía el hombre cuando ya es cansado de oscuros tiempos y dolor sube a las altas espadañas y en misterio de campanas llama un grita busca racimo en sus labios el dulce vino que lo exonere de la tristeza de estar en guerra contra el mundo y atravesar solo este planeta hoy es uno de esos días en los que una bala mira fijamente a sus ojos y se le rompen los pasos y las sienes hoy la luz se le ha brindado obstinadamente inhabitable le cuesta levantar la mirada pronunciar palabras medir la intensidad de sus besos y lo que es peor que grito contra ella se arengra enardecido que imbécil asomado a las ventanas agita pasquines y desata los fuegos hoy la vida le pide perdón pero su mano tiembla y rezume en seguridad la boca se la gría y la luz le hiere en montarazubida no consigue que sus labios sean solo beso y le obedezcan ella solo quería tomar su mano sentirle en el pulso el peso grave de la tierra no entrar al laberinto donde las trampas empujan al vacío ella solo quería soñar soñar que jamás por su alma él moriría callada perdida en el abismo ausente del mundo callada frente al miedo donde estás pequeña te busco susurro tu nombre mas no te hallo te hablo no respondes me ignoras tu voz estéril de palabras silencia al lado de tu vida donde están aquellos ojos de mirada limpia inocente y vital quizás se cegaron de pasión al contemplar un nuevo horizonte donde quedaron tus sueños de juventud quizás se fumaron en lo insondable de una experiencia nocturna donde estás mujer mírate indaga para llegar a la raíz de tu existir indaga nuevos amaneceres y teje otras quimeras de colores con hilos de seda y oro habla que yo te escucho ternura en el olvido la noche turba los sentimientos las palabras amordazan su boca sus manos amasan ternura en el olvido y crean caricias el tiempo se ahoga en su espacio el espacio lapida su tiempo es un morir lento de melancolía donde apenas puede respirar cada respiración es eterna morir lento sin esperanza lento morir sin futuro pétalos de tristeza quisiera que mis versos den aliento a tu desconsuelo y lleguen a los confines de tu alma para aliviar tu desesperación quisiera que algunas de mis palabras hagan eco en tu mente y en tus labios vibren suplicando libertad quisiera que no calles ni tu llanto ocultes mas en tanto silencio tu mirada me grita y tus mejillas son pétalos de tristeza quisiera meterme en tus sueños y liberarte de la pesadilla que te suyuga cada noche quisiera ser oasis en ese desierto de arena cabalgando sin rumbo atravesando efímeras dunas entre la brisa o el viento versátil esas partículas minúsculas irrisorias tan volátiles que lentamente han dejado irreconocible tu piel en el charco de agua transparente mirarte saciarte con un reflejo de esperanza y descansar bajo un cielo de estrellas que arropará tu sueño y vuelve a soñar libremente e identifica los colores de tu arco iris aquel que un día dibujaste para los dos mujer un desafío al viento mujer que creas primavera con la luz de tu mirada e impregnas el universo de perfume tú que eres la frescura del rocío y la quietud del alma que envuelve tu hogar la estrella que en su senda va dejando una estela de sonrisas y emociones tú que entre los sueños guardas un abrazo del sol cuando tus lágrimas son hilos de lluvia que mojan y arrastran los miedos en noche de tormenta para desplegar tus alas hacia el arco iris tú que desafías al viento para no vivir en una utopía y cortas los lazos que atan diferencias en la lucha por la igualdad para el futuro nunca te rindes ni desfalleces mujer que tus entrañas dan cobijo a la vida con un nuevo latir tesoro que tu cuerpo esconde con ternura acuda a cunas en tu regazo retoños con risas llantos y desvelos tú que eres un manantial de amor y la luna persigues con tus manos cansadas tú que eres delicada y hábil para quitar arrugas a los días y las horas se estiren tú que siempre afrontas lo inesperado nunca te rindes ni desfalleces mujer con todo el talento y el coraje que hay en ti es hora que saltes los muros que te encierran y te ocultan olvida la zozobra que te impide emprender caminos que te lleven a otros paraísos rompe el brocal del pozo ese en el que te sumerges y te ahogas para ver el cielo y las nubes cargadas de oportunidades porque eres única y mucho más que un cuerpo en él guardada está tu esencia dignidad y sentir y en cada respiración inspira aire con partículas de esperanza y libertad niña joven hija madre abuela mujer un desafío al viento siempre serás ancestros espectrales y verter el miedo bajo tu lecho y llorar sintiendo el fuego en mi corazón lágrimas que alimentan labios sedientos de pasión verdades últimas reconciliadas con sus ancestros en el interior de una burbuja metálica de sombras cual alef de Borges mintiendo en un futuro inmediato leyes que son eco de dolor y condena y violencia y lágrimas desde el cordón umbilical cortado hasta el vehículo que se dirige hacia los altos cipreses y me pregunto ¿qué es la vida? solo eso un chasquido un chasquido de dedos solo eso cárcel de cristal la parca se disfraza de ejecutivo cuando le viene en gana y vaga por las altas esferas de una sociedad en busca en busca de víctimas jaculatorias perdidas en la más remota nada se refugia también en los soportales del casco gris de las ciudades hay es testigo de las violaciones de las detenciones de inocentes de todos los maltratos de todos los nombres y de todos los colores y se siente protegida entre tanto mal que asola al mundo en cada latido y en cada giro inesperado mientras la realidad desafía a todos los teletipos de todas las agencias de información en todos los informativos con todos los lugares reinando el caos a ambos lados del plasma a ambos lados de las heridas en todas las aceras cambiadas y sin respeto hacia nada ni hacia nadie en todos los lugares a los que los sismos y las fobias se les tiende alfombra vermellona a todos los que se sirven de ella y la toman en bandeja sin importarle el otro o las otras ninguno nadie es capaz de detener tanta ignominia tanto tiro al aire tanto tiro al pie propio cuando las sombras se cuelan en todos los sentimientos con banderas de odio contra las banderas de paz con derechos no son solo banderas o símbolos son gritos ante la boca abierta de un abismo que desea tragarnos a todos alzando la box enalteciendo la ignominia el desamparo haciendo oídos sordos a las verdades latentes a los proscritos de una sociedad que no debería ser más así nunca más así nunca más jamás nunca más para nunca jamás más mirar hacia lo que viene para Ana me atrevo a dejar entre los líneos que marcan el barbecho la ignorancia de la vida cuando se descubre la luz que muestra una persona borrando las estrías de la lava y la violencia del volcán cuando la mujer osa llevar la sabiduría como única certeza y con ella mira y te señala claridad bello máximo exponente descubre lee otras palabras que deshacen lo superfluo de las redes te va limpiando el mar de dudas te deja entre las nubes coloquiales y teje nidos de luz entre el azul del cielo para aves que alejan entre sus trinos al miedo todos los días Ana se pose en mis pupilas para que el desierto recuerde es su forma de regar de abrir estelas que eviten el olvido abriendo mares de sencillas certezas atesora dedicado a Begoña las yemas de los dedos pétalos de memoria imborrable indestructibles en las hojas de aquellos libros viejos que olvidarás guarda en ellos todos los te quiero que te han dicho todos los recibidos en las ansias y sueños de la piel muchos fueron falsos y volarán emprenderán en el camino de la nada con el menguante de la luna que rehúye el vencejo que esconde su sabia mirada al tiempo que pasa pero los míos los de tu madre y los míos siempre fueron verdad que debes conservar es difícil aprender a amar y una hija se tarda toda una vida en conseguirlo conserva atesora guarda esos amores en los pétalos imborrables donde la nada los alcance llegarán momentos que colmarán tus duelos y desdichas y serán como trinos de jilgueros que ayudan a sonreír en el amanecer bisnietas la tenemos viva entre los muertos dejó el manantial del amor aprendimos que no es fácil superar todos los límites ni alcanzar todas las metas o acaso no es absurdo controlar lo que la vida cercena su herencia la sostenemos como una esencia que nos abre al universo es lo que tiene el amor que cualquier beso caricia o gesto sentido hasta el alma lo hace eterno despojadme del sexo despojadme del sexo quitadme el género dejadme tan solo el nombre para unir al vuestro construyamos al unísono un mismo espacio compartido en el que respetemos ambos los silencios necesarios y los usos del tiempo precisos para ser nosotros pongamos en común nuestro proyecto desde el sentido exacto de la amistad que compartimos y desde esa conjunción de espacios aprendamos a respetarnos juntos para entender como cada mañana nace la vida llamadme feminista llamadme feminista con todas las palabras defensor de igualdades soñador de utopías porque creo en la persona independientemente del sexo porque es necesario recomponer diferencias llamadme feminista con todos los sentidos el del amor a la vida el del respeto que os tengo porque el verso me hiere donde el golpe os humilla porque muero por dentro con cada nueva vista víctima llamadme feminista porque creo en vosotras mujeres del mundo que gritáis el encuentro permitid que me una vuestra lucha permitid que me una vuestra lucha que me sume a vuestro grito de esperanza que llenemos las calles y las plazas de un tiempo nuevo permitid que mi voz se haga presente con mi verso sincero de alabanza que recorra cada pueblo y cada casa con mi palabra hermana permitid que haga mío vuestro encuentro que me una vuestras manos con mis manos que la vida al final es breve tramo para herirnos así permitid que comparta los derechos que anhelamos cada día que no entiendo la vida ni los días sin el verso de igualdad que nos reclama no basta con creer en la igualdad no basta con creer en la igualdad como un nuevo pensamiento o una frase en la boca en un momento puntual la igualdad es un derecho individual que nos debe quitar el sueño una apuesta colectiva para sentirnos juntas la igualdad hay que lucharla cada día nadie nos puede arrebatar la libertad de ser y de existir la posibilidad de participar plenamente de nuestro tiempo y de nuestro espacio breve ámbito temporal en el devenir de la existencia y no podemos permitir la invisibilidad de algunas nos urge la complicidad de todas para seguir avanzando y vuestras manos compañeras entrelazadas con las mías para que caminemos juntas de las mías Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.